Saludos cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de las aplicaciones tecnológicas en el mundo, en el agrosector y en este caso en la agroforestería del Ecuador es un elemento fundamental. Es una tendencia contemporánea ya para que el desarrollo de este espacio sea realmente eficiente. Para el efecto, hemos traído a nuestro sede de televisión al doctor Alberto Peñalver Romeo. Él es ingeniero forestal y doctor en ciencias agrícolas. Él es profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y director de un proyecto de investigación muy, muy interesante que utiliza la tecnología para ser aplicada en los recursos naturales y específicamente en el caso de la teca. Doctor, el tema de la agroforestería, ¿cómo se pone de manifiesto en nuestro país? Amplíennos un poco ese concepto. Muchas gracias por la invitación, doctor Franco. Podemos indicar para comenzar un poco que definir el concepto de agroforestería. Sí. Agroforestería es una práctica, una práctica que acompaña a la agricultura de sus inicios. Desde que el ser humano comenzó a hacer agricultura, ya estaba haciendo agroforestería. ¿Ah, sí? O sea, básicamente nace a la par. Nace a la par porque los entornos donde comenzó la incipiente agricultura, hace quizá 10.000 años pudiera ser, se realizaba, era en entornos forestales. Claro, cuando el ser humano en ese tiempo era recolector, ¿no? Más que agricultor, era un recolector. Exactamente. Bien. Esto siempre ha sido una práctica usual de nuestros ancestros en casi todas partes del mundo y particularmente en el mundo tropical. Cuando viajamos por las carreteras que vemos, vemos árboles en los linderos, vemos cercas vivas con árboles, vemos los cafetales, vemos plantaciones de cacao y vemos árboles. También. O sea, están combinados allí, ¿no? Están combinados. Entonces, ese es el concepto. O sea, agroforestería es la combinación de estos componentes biológicos, particularmente el leñoso, árboles, aunque también puede haber arbustos, con componentes agrícolas y o de interés pecuario, que diga sepastos y otras especies. Claro, para tener ganado también. O sea, que la agroforestería es un sistema de producción que en el abordaje de expresión tiene en sintonía cultivo de árboles maderables o frutales, pudiera ser también, y algunos otros productos para, dependiendo del buen asocio. Decía el caso de los pastizales, pues, para tener en un momento determinado ganado, creciendo también o criándose también al unísono con los árboles. Usted lo ha definido muy bien. Es la combinación, una combinación ecológicamente compatible, orientada a un fin productivo. Es un sistema de producción tal cual lo es los sistemas de producción puramente forestales, orientados a producir madera, los sistemas agrícolas para producir alimentos, y aquí en el Ecuador tenemos una superficie importante en este tema con la agroforestería. No hay una estadística a nivel de Estado, digamos, a nivel nacional, que permita diferenciar o discernir cuáles son las áreas que están bajo uso agroforestal de otras que son estrictamente forestales, ya sea bosques naturales o plantaciones, y otras que donde están sembrados los árboles, están plantados los árboles. O sea, esta tarea deberá ser realizada, tendremos que desarrollar tecnologías y metodologías para lograrlo, pero es una necesidad para la ordenación y el manejo adecuado de todos nuestros sistemas agroproductivos. Ahora bien, siendo un sistema de producción que tiene su interés económico, nos hace falta un poco más de investigación, profundizar más en el nuevo conocimiento, para que inclusive cuando tratamos de asociar otras especies promisorias, puedan combinarse de la mejor manera y sacar el mayor beneficio para los agricultores. Sí, definitivamente la investigación en agroforestería, aunque ha avanzado en los últimos 30 años, y hago el paréntesis para indicar que la agroforestería como disciplina académica, científica, comienza a tomar cuerpo sobre la década de los años 70, o sea, actualmente tendríamos casi 30, 40, ya vamos a los 50 años de existencia de esta ciencia ya definida como tal, conceptualizada, pero la investigación no va de la mano en este sentido, sigue primando el interés en cultivos intensivos, y los recursos de investigación van orientados más a este fin. Pienso ya que hay que darle un vuelco a esta situación porque definitivamente los modelos de producción agropecuario, que en algunos casos copiamos de países con otras características climáticas, países nórdicos, definitivamente la práctica nuestra del trópico ha demostrado que no son suficientemente eficientes y a la larga son negativos para la conservación de los ecosistemas. Además que en las zonas tropicales pues tenemos, aparte de la mayor biodiversidad, el tema de la radiación solar también, que le da o le permite, en este caso, al sistema de producción agroforestal ser más eficiente para la producción de biomasa. Definitivamente, tal y como usted indica, los sistemas agroforestales tienen esa ventaja al combinar los diferentes componentes en una asociación mutuamente conveniente para las partes, digamos así, de manera que hacemos un mejor aprovechamiento de la radiación solar, que es mucho mayor en el trópico que en las zonas septentrionales. Claro, y en esto es muy importante también integrar a la tecnología, porque nos permite o nos facilita estudiar más en detalle, en este caso el recurso natural, hablando de los bosques, hablando de todo lo que es la forestación, silvicultura y agroforestería, en este caso también, para que el investigador, el productor, tengan información mucho más puntual, mucho más eficiente, y sobre todo adecuada a las condiciones de Ecuador, por eso es importante el uso de la tecnología. ¿Qué opinas, Alberto? Usted ha tocado un punto en esta conversación, que en los últimos años ha tomado un auge sumamente interesante, considerando que conceptos como el de agricultura de precisión, o forestería de precisión. En este caso se pondrían de manifiesto, justamente es el tema del siguiente bloque, al cual vamos a empezar inmediatamente, luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, conversando sobre las aplicaciones tecnológicas en la agroforestería del Ecuador, conversando con Alberto Peñalver Romeo, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Alberto, decíamos que es importante que la tecnología se ponga de manifiesto, se adecue a las necesidades de la producción y en este caso de la agroforestería. Pero cuando hablamos de aplicaciones tecnológicas, ¿de qué estamos precisamente citando la terminología? Tenemos dos orientaciones de estas aplicaciones tecnológicas. Una, la biológica, ecológica, que estudia las interacciones de estos componentes biológicos que conforman los sistemas agroforestales, sus efectos y cómo mejorarlos. Ya, claro. El ciclaje de nutrientes, las relaciones eventualmente agropáticas entre algunos cultivos. Las especies, claro. Y la otra vertiente está en las aplicaciones que llamamos más tecnológicas porque se refieren a equipos, computadoras, software, sensores, los drones, por ejemplo, para el monitoreo de las variables de los cultivos, su crecimiento, su estado fitosanitario, variables climáticas. Hoy, estos desarrollos tecnológicos nos permiten ubicar en campo a nivel casi de planta y en algunos casos a nivel de planta estos sensores para el monitoreo de estas variables. Estas señales que emiten estos sensores son registrados por los software, por los sistemas de interpretación correspondientes y permiten al agricultor, al investigador, obtener una información de primera mano en tiempo real para realizar las aplicaciones de riego, por ejemplo, aplicaciones de productos para el control de plagas, enfermedades, etc. Es decir que las aplicaciones en primera instancia nos ayudan a monitorear el desarrollo fenológico, en este caso del arreglo forestal, de todas sus especies. Correcto. Para que podamos irle dando o suplementando las necesidades de desarrollo en función de la etapa. Un poco como cuando hablamos del mundo animal, darle alimento según su etapa de desarrollo. Más o menos así está previsto. Ya estamos en los momentos actuales y encontramos desarrollos tecnológicos que nos permiten no solamente el monitoreo, sino autómatas, robots, que nos permiten las aplicaciones de las decisiones de los agricultores para corregir o mejorar el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Justamente. Ya en el mercado hay drones, por ejemplo, que son capaces de transportar hasta 10 litros... ¿De líquidos? De líquidos que pueden ser fertilizantes, pueden ser otros productos de protección de los cultivos. Y que nos permite atomizar desde el aire la plantación de los cultivos. Y no solamente eso, que la aplicación puede ser localizada a aquellas plantas, a aquellas unidades de producción que requieren más que otras aplicaciones. Claro, quiere decir que en primera instancia el dron lleva una cámara, fotografía la cobertura boscosa y detecta el foco de infestación, en este caso por una plaga. Y luego, nuevamente se descarga la cámara, o bueno, adicional a la cámara se incorpora el tanque para llevar el líquido que ahora va a ser la aplicación focalizada. Aproximadamente así funcionará. Así está funcionando. Así está funcionando. Y ahora esta aplicación del dron, bueno, recientemente que se empieza a utilizar en nuestro país, en otros sitios ya de mucho uso, muy extendido su uso, nos permite también un poco conocer la evolución de la masa boscosa, en este caso de la cobertura vegetal. Y nos permite también hacer aproximaciones en cuanto a la producción de biomasa y de madera también, que también es parte de la biomasa, para que el productor, en este caso lo decías tú muy bien, tome elementos de decisión para el manejo de su producción, ya que en el caso de los árboles son durante muchos años que yo tengo que manejarlos. Precisamente este es un concepto de la aplicación tecnológica de los sensores, de estos sistemas móviles manejados a distancia, que en el caso de la agroforestería y particularmente de las plantaciones forestales, nos permiten hacer estas estimaciones, estas mediciones de biomasa, la producción de biomasa de los ecosistemas forestales, sean naturales o plantados. Y si vemos esto en el contexto de lo que significan los bosques a nivel global y regional, por la magnitud de la producción de biomasa, y lo que es hoy una necesidad de la humanidad, que es la mitigación del cambio climático mediante los mecanismos naturales de las formaciones forestales, que permiten un secuestro de carbono a largo plazo. Muy bien. Y producción de oxígeno automáticamente. Y producción de oxígeno, y hasta desde el punto de vista político, tiene un efecto por cuanto constituye una herramienta, un instrumento de medición para evaluar el cumplimiento de los distintos países signatarios de los acuerdos internacionales en cuanto a qué están haciendo para revertir, mitigar y mejorar las condiciones de vida en el planeta. Claro, y en este caso también le serviría al Estado para conocer el grado de ejecución de su propuesta también agroforestal, porque el Estado ecuatoriano también tiene una expectativa de que se amplíe la superficie boscosa con árboles de interés económico. Definitivamente la tecnología nos está dando esa posibilidad de realizar estos monitoreos, todas estas evaluaciones, con recursos más operacionales, menos costosos a nivel de superficies y de mucha mayor precisión. Y eso implica también que las personas, el talento humano, se mantenga en alcoholización permanente. Pues ya en el trabajo no es del músculo, sino más bien es del cerebro, de la mente, es cientista. Y en esto es destacable el hecho de que hay necesidad de generar siempre un nuevo conocimiento y entendemos que en la academia, en este caso en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se ejecuta un interesante proyecto con estas aplicaciones tecnológicas precisamente focalizadas hacia Teca. Pero este es tema de un último bloque al cual pues los invitamos a seguir en la sintonía. Volvemos después de estos mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su espera ya en la parte final de nuestro programa de hoy. Muy interesante, por cierto, comentando sobre las aplicaciones tecnológicas en la agroforestería del Ecuador. Hemos estado hablando con Alberto Peñalver Romeo, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien dirige un interesante proyecto en esta línea. Alberto, coméntanos sobre el proyecto que estás realizando en la universidad. Sí, estamos ejecutando un proyecto de investigación sobre la aplicación de los sensores remotos, por eso que hablábamos en el bloque anterior, utilizando drones con cámaras especiales, en este caso una cámara multiespectral, para la evaluación, para el monitoreo de la biomasa en plantaciones forestales, en este caso particularmente de Teca. Este proyecto lo estamos realizando en asociación con la Universidad de Almería de España, que nos está apoyando con su experticia en el tema. Aquí vemos algunas fotografías del proyecto. Ahí vemos estudiantes, están participando también los estudiantes en la investigación. Sí, nuestro equipo de investigación está conformado por dos docentes investigadores, dos profesores investigadores y dos estudiantes de la carrera agropecuaria. Ah, muy bien. Recientemente hemos terminado los trabajos de campo, o sea, los trabajos de evaluación mediante métodos de inventario tradicional terrestre. Ahí vemos al drone fotografiando la plantación. O sea, el drone toma una foto, esa foto es llevada al computador y a través de un software especial lo convierte en una imagen de colores. Y esos colores nos permiten a nosotros conocer el estado de desarrollo, la etapa en que va y si pudiera eventualmente tener algún problema. Sí, además de lo que indica la imagen color, la imagen incluso a nivel del espectro no visible, esa cámara tiene esa posibilidad, un fracos cercano. También tenemos la imagen, la fotografía para aplicaciones de tipo fotogramétrico, realizar mediciones sobre la imagen. En este caso, utilizando las tecnologías que ya están disponibles, algunos softwares ya son libres, que nos permiten realizar este trabajo de medición. Adicionalmente a esto, en nuestro proyecto que evalúa estas posibilidades de los sensores para hacer estas estimaciones de biomasa y variables relacionadas como la madera, volumen de madera comercial, también vamos a utilizar sensores sobre el suelo, o sea, sensores terrestres. Ah, ya, muy bien. Hay una combinación, ¿no? Es un sistema escáner, o sea, es un equipo que hace un escaneado del paisaje, en este caso de la plantación forestal, y también nos permite realizar mediciones directas de las medidas y posiciones de las diferentes variables que intervienen, que caracterizan el crecimiento de los ambas. Quiere decir, Alberto, que esta tecnología que ahora tiene la Universidad Católica de Santiago de Huayquil, que se está aplicando inicialmente en la agroforestería de Teca, puede servir luego también para toda la cobertura agrícola, porque puede también, por imagen de colores, diferenciar los diferentes cultivos que estarían vegetando en una superficie. Tal y como lo está indicando, profesor, esta investigación busca validar la aplicación de estas tecnologías para la evaluación de los recursos naturales. En este caso está orientado particularmente a plantaciones de teca, puede ser cualquier otra especie, bosques naturales y cultivos agrícolas. O sea, la tecnología es aplicable a cualquier sistema de producción. Claro, y también a recursos naturales, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, en el caso de Almería, España, se está utilizando para un poco ver la evolución de cómo el mar va consumiendo, podríamos decir, la línea costera, el borde de la playa y todo lo demás. O sea, que realmente la tecnología está aplicada hacia el estudio o apoyar el conocimiento sobre todo lo que son los recursos naturales. Y en este caso, pues, la biodiversidad vegetal. Sí, esa es una de las aplicaciones. Esa es la orientación de la utilización del recurso tecnológico está en función de la pertinencia de la investigación de que se trate. En este caso, en este proyecto, creo que estamos en un comienzo de utilización de estas tecnologías de punta para la evaluación de los recursos naturales. Ahora formamos al ingeniero agropecuario ya con las aplicaciones tecnológicas que le van a permitir desempeñarse eficientemente en el mundo profesional. Sí, de hecho, ya los primeros resultados, los primeros datos que estamos obteniendo los estamos transfiriendo a nuestros estudiantes en la actividad práctica, en los cursos, en los programas de la asignatura. Ya estamos insertando estos resultados, estos conocimientos, y el estudiante va conociendo de estas tecnologías. Le estamos creando estas inquietudes. Y esperamos que en el momento ya de su desempeño como profesional, busquen estas tecnologías para aplicarlas en su quehacer cotidiano. Claro. Quiere decir que, pues, además de los lineamientos básicos, que obviamente tienen que expresarse, ponerse de manifiesto. Esto es como cuando estuvimos en la escuela un tiempo, ¿no? En donde nos hacían aprender las tablas de memoria. Pero luego ya, en la vida contemporánea, pues, usamos la calculadora, el computador, inclusive ahora hasta el teléfono celular. ¿Llegará esa tecnología a gobernarse desde el teléfono celular? De hecho, sí. Ya existe esa posibilidad. O sea, hay cómo controlar los sensores o las plataformas donde van los sensores utilizando los teléfonos celulares. O sea, ya existe esa posibilidad. Es una realidad. Muy interesante. Vamos a seguir la pista de este interesante proyecto. Se nos ha terminado el tiempo. Ahora, pues, un despedida final, mirando a tu cámara, para el Ecuador y, bueno, para el mundo. Porque lo subimos a las redes luego y ya, literal, lo ve todo el mundo. Adelante, Alberto. Muchas gracias, doctor, por haberme dado la oportunidad de expresarme, de compartir mis ideas con ustedes, a toda la comunidad que nos escucha. Quisiera motivar a todos, a todos, la siembra de árboles, la posibilidad de reforestar en todas partes. Se puede hacer reforestación urbana, se puede hacer agroforestería, se pueden hacer plantaciones forestales puras. Hay que rescatar muchas especies que en el trópico ya se están perdiendo, ya prácticamente solamente quedan en el recuerdo de los... En los jardines botánicos. De los antiguos. Y a veces ni en los jardines botánicos ya existen estos ejemplares. Muy bien. Entonces, hay que trabajar mucho en esto. Es el futuro del país y de la humanidad. Muchas gracias. Gracias también. Alberto Peñalver Romeo, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guay. No se olviden de llamarnos, escribirnos a nuestro correo electrónico y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.